Buenos días, miren para que ustedes puedan ver, así dormí anoche Así dormí anoche Ahí están todas mis cosas, las cosas de mis hijos Y ahí está la bandera más encima, flameando la bandera de Chile La que nos hace tanto daño Siento que somos Somos gente nacida en Nueva Aquí en Chile, y nos tratan de esta manera Así amaneció hoy día Y nadie nos ha dado la solución Ese es mi visto de día en la mañana para que ustedes puedan ver Anoche se tuvo que hacer una fogata ahí Y nadie da solución de nada No hay una No hay una No hay una